Uradá, Gúgara. ¿Queda tanto por descubrir? Hace muchos años, construimos nuestros centros urbanos aprovechándonos de los ríos. Si el río olía mal, si el río crecía, si no nos gustaba su trazado, si queríamos construir, lo cubríamos. Cubrir el río parecía la solución para todo. Un río cubierto ya no alberga vida. Es un tramo muerto y es un foco de vertidos incontrolados. Al cubrir un río, constreñimos su capacidad y nos podría generar problemas. Descubramos los ríos. Descubramos los ríos. Descubramos los ríos.